Mercedes, insistíamos estos manifestantes que intentaron todo el tiempo desbordar el cordón de Panamericana, han reforzado aquí la seguridad para garantizar el tránsito, pero la verdad es que colapsó, quedaron en medio nuevamente los automovilistas y avanza nuevamente Gendarmería para que retrocedan, porque han ganado el espacio de Panamericana en su totalidad, con unos minutos. Mercedes, ¿estás ahí exactamente qué es? ¿Carril hacia la Ciudad de Buenos Aires? ¿Mano hacia la Ciudad de Buenos Aires? ¿O otra vez mano a provincia? Manos hacia Buenos Aires, cuidado que hay botellas chicos, botellas de vidrio, piedras, gas pimienta, sí. Es el único carril sentido a capital que se había garantizado para circular. Ah, y que lo estaban avanzando otra vez, eso es lo que en teoría habían acordado. Sí. Exactamente. Ahora, ¿ves ahí tenés? Claro, gas pimienta, le está haciendo efecto a eso también. O sea, me dijeron que vamos, si van a quedar hasta las once. Para atrás, para atrás. Ahora están tirando palos. Ahí están tirando botellas de vidrio, piedras. Se llevan algunas personas detenidas. Gas pimienta, van a salir de donde. Es que cuando arrojan gas pimienta es impresionante, no te salvás, estés donde estés. Por eso ellos están preparados, los gendarmes, obviamente con esas máscaras. Ah, bueno, el hidrante, el hidrante detenidos. Esto es porque además avanzaron sobre algo que habían acordado. Quieres, dejamos un carril libre y quisieron avanzar sobre el carril libre igual. Porque la idea era hasta 10 y media con ese carril libre. Ahora están cruzando a la otra mano, ahora, eh. Atención que hay varios detenidos, por lo que estamos viendo, eh. Y hay varios heridos porque quedaron pegados al Guarrai y se están cayendo. Mirá cómo están con palos, eh, también. Mirá, mirá todo con palos golpeando. Ahí está Bursaco. Bueno, los han despejado directamente del carril central de Panamericana, sentido a capital. Están sobre colectora. Están cruzando hacia colectora. Mirá, mirá con los palos como están pegando. Mirá lo que es. El problema es que Gendarmería no puede pasar de ahí. No. Gendarmería no puede pasar de ahí. No, Gendarmería no puede ir a colectora. Claro. No puede ir a colectora, ¿no? Bueno, hasta ahí ese es el límite. Ahí no puede hacer más nada. Pasaba un límite en las últimas manifestaciones de la provincia. A partir de ahí es policía de la provincia. Claro, o sea, tendría que haber policía de la provincia actuando. Pero mirá cómo los castigan a los gendarmes. Les rompen. ¿Vos sabés qué? Una vergüenza. Pero lo que pasa es que el protocolo que te dice, lo primero que tenés que agarrarse es sacarle todos los palos. Claro, eso es lo que te contaba hoy. Pero vos no podés permitir que tengas palos y caras tapadas. Que no se permiten caras tapadas y que no se van a... ¿Sabés de qué habla el protocolo? No, habla también de cohetes, de artefactos explosivos. Pero capaz que te lo guardaron ahí en colectora. No, pero lo tenés que sacar. Todo lo que es pirotecnia, palos... Pero capaz que te he guardado los palos y las piedras en la colectora. No, no, se los tenían encima. Se los tenían encima, se los estabas mirando. Ahí está Bursaco. Bueno, acá tiene que actuar la policía de la provincia. Exactamente, el secretario de seguridad de la ciudad está Bursaco. Estuvo presente hace unos 40 minutos que se... Sí, perdón, de la nación. Mirá, están tirando piedras, todo eso. Acá tiene que estar la policía de la provincia. Porque lo que está haciendo esta gente, está atacando a las fuerzas de seguridad. Vos lo tenés que meter preso. Está la provincia ya. Bueno, ahí tiene que estar ritondo actuando. Sí. La provincia estaba presente allí, ¿no? Pasaron un reglamento de cómo estaba el corte. Veo a un patrullero, pero acá tiene que estar actuando. Ahora se van a apostar allí en el... Ya bien, vos acá, acá tiene que estar la policía de la provincia. Vos no podés permitir que ataquen a las fuerzas de seguridad así. Que le tiran piedras para... Vos lo tenés que detener. Chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Una locura? ¿Una locura? Todo eso es provincia ya. Por eso no pasa gendarmería. No puede pasar. O sea, no puede actuar ahí, no puede actuar gendarmería. O sea, no puede hacer nada. Por un tema de jurisdicción que cuando hablamos nosotros que... Que no pueden pasar una fuerza al otro lado por la jurisdicción y todo. Acá lo tenemos. El acuerdo era hasta la 10 y media con ese carril liberado. Sí, lo violaron ellos, se lo acuerdo. Cuando fueron por ese carril. Cuando fueron los pequeteros. Se acabó el acuerdo. Vamos a ver cómo... Mirá, caminá para atrás, por favor, porque queremos mostrar cómo han ganado también territorio en otro de los puntos. Se desbordó uno de los cortes, pero el otro... No, ahora absolutamente todo cortado. Bueno, provincia quedaron algunos vehículos que por supuesto la propia gendarmería cortó el tránsito por seguridad. De este lado, por favor. Han tirado gas pimienta nuevamente. Sí. Quema un diario, Mercedes. Lo único que te salva esto en este momento es quemar un diario. Prender fuego en un papel es lo único que te va a permitir respirar. Porque te saca el gas en ese momento. No, pero o sea, cuando tirás gas pimienta, además con el viento no hay forma. Bueno. ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjate, hay... Esto que estás viendo allí... Siguen intentando... Primero, lo que pasó recién es que intentaron los piqueteros avanzar y gendarmería dijo hasta acá llegaron, basta. Y con el camión hidrante los corrió. Los corren sobre colectora. La colectora ya es jurisdicción de policía de la provincia. Y están atacando a los gendarmes con piedras y palos. No entendemos por qué la policía de la provincia no actúa cuando ven que es un delito flagrante. Estás atacando a una fuerza de seguridad. Pero se ve que acá es común eso. No nos importa mucho. Y ahora, bueno, por supuesto está todo cortado porque están intentando poner otra vez todo medianamente en orden. Se están tratando de meter también por otro lado. Ahora sí, a ver si nos recuperamos un poco. Quiero mostrar cómo quedó Panamericana. El carril que estaba cortado, que habían dejado solo un carril para el tránsito. Ahora sí está lleno de gendarmería. Despejaron también lo que es colectora. Sentido a capital. Pasaron el alambrado y están ubicados, fíjense ustedes, a unos 100 metros, esta agrupación que es la que comenzó mientras se garantizaba la libre circulación por un solo carril, a ganar terreno y desbordar ese cordón de gendarmería que a través de un diálogo se llegó a esta negociación por lo menos hasta las 10 de la mañana. Desbordaron ese cordón y después los disturbios. Y vuelven a tomar piedras, ¿no? Vuelven a avanzar, fíjate. Vamos a marchar hacia la ciudad de Buenos Aires, por eso también hay que prestar atención en los otros cortes que es lo que va a comenzar a pasar porque todos estos frentes van a empezar a movilizarse y cómo va a actuar la policía. Juli, de esto que estás mencionando, el gobierno porteño está diciendo que si de la misma manera que acá no acataron el acuerdo que era liberar dos carriles, si sucede lo mismo ahora en la 9 de julio, también van a actuar en todo el lugar. Igual que en la avenida Corrientes. Desde la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia me dicen gendarmería. O sea, por ahora lo que me dicen es que nosotros no. ¿Gendarmería pasa a colectora? ¿Se hace cargo de todo? Mirá, por ahora es gendarmería. Evidentemente. Sí, al menos hasta allí no se animaron a pasar o al menos decidieron avanzar hasta donde vivimos, ¿no? Hasta el guarderraico. Bueno, moviendo los autos, que es lo que les decíamos. Que son los que estaban avanzando. Estos autos que tenés en imagen, en medio de Panamericana, son aquellos que intentaban avanzar por ese único carril y quedaron en el medio de estas corridas de piedrazos. Mirá, el tamaño de las piedras, mirá, hasta me cuesta levantarlo a mí, lo tengo acá en la mano. El tamaño de las piedras que han tirado, cuesta hasta levantarlo. Claro, y después se quejan, después se quejan, si los meten presos, ¿eh? Qué va a hacer. Después, después se quejan si se pone orden, si quedan detenidos. Yo estoy preguntando también, a ver si se hace cargo, ¿y de detenidos todavía me dicen que no? No, heridos, si ya hay con quien no. No, detenidos todavía. Tres detenidos hay, tres detenidos al menos. Detenidos debe haber, porque estábamos viendo así cuando se lo estaban llevando a uno de los detenidos. Bueno, avanza de vuelta, Gendarmería, mirá. La Gendarmería se está adelantando porque cruzaron por el otro lado, no sé, Mercedes, si allí nos puede contar. Empiezan a haber unos corridas por parte de... Sí, hay nuevas corridas. Sí. Hay nuevas corridas porque ellos se corrieron de la colectora, atravesaron el alambrado y empiezan, claro, a subir a Panamericana nuevamente 100 metros adelante y esto es lo que pasa, por eso Gendarmería vuelve a moverse. ¿Has casado? Bueno, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, por ley, tiene que actuar Gendarmería, incluso aunque pase la jurisdicción de la... Ah, ¿sí? Sí, por ley, me están confirmando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y uno de los grupos que va, que quiere empezar, ves, a trasladar el corte. Y así lo hizo, mirá. Sí, 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 están trasladando el corte. Claro. ¿Por eso tiene que trasladar también Gendarmería a él? El liderante que también apura el paso para poder evitarlo. Y van a 50 metros, a contar de nuevo adelante. El viceministro Busaco estaba en el lugar, justo se estaba yendo, cuando ocurrió esto volvió, ya está de vuelta ahí en el lugar. Y le está impartiendo órdenes, obviamente, a la Gendarmería. Le van a confirmar la lista de detenidos. ¿Han dejado algunos focos de incendio también? Encendieron aquí parte del césped y plantas que había al costado de Panamericana. Algunas gomas más adelante, nuevas corridas, a unos 100 metros de donde está el corte principal, intentando por todos los medios volver a Panamericana. Bueno, y aquí los conductores que deben estar aterrados realmente, porque quedaron en medio de esta batalla acampal. Claro, ellos están esperando que se pueda liberar, cosa que no va a pasar, porque, repetimos, ellos salieron de donde salieron. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 los rotos. Estaba para usar eso, justo, Mercedes, y los autos de los particulares fueron dañados. Sí, sí, tiraron en medio de las piedras, de los palos. Piedras rocas tiraban piedrazos. Era más que pedir la liberación, yo creo que estaban pidiendo que se corran, porque volaron piedras, botellas, la gente está amotinada adentro de los vehículos con las ventanillas levantadas, por supuesto cerradas, por el miedo que causó estas corridas y los disturbios. Por lo que estamos viendo, Mercedes, más adelante siguen los incidentes. Hay dos camiones y delante que están al fondo, de más mano. Sigan los incidentes, mirá, giramos. Vamos a girar porque hay un nuevo, una nueva columna de gendarmería que avanza hacia este sector. Ahora los va a saber pasar. Para reforzar la seguridad en estos nuevos incidentes, corren los protestantes por colectora, intentan avanzar en cada uno de los huecos que se dan, cruzar al carril central y gendarmería lo impide. Ahí vemos que vuelve a funcionar el liderante. Ahí está, mirá, por el gas lacrimógeno, prepárate. Porque ya está haciendo gendarmería, ya con sus máscaras. Ahí está Brusacón. Estos vehículos que vemos nosotros, Mercedes, están atrapados ahí. ¿No se pueden ir del lugar? No, ya está. Están, mirá, ahora vamos a movernos para el costado para que puedan... Vamos a dar paso a gendarmería que vuelve a avanzar camino a estos nuevos incidentes. ¿Qué les van a pasar, por supuesto, entre todos estos vehículos que quedaron estacionados? La orden es que no se muevan para nada, que se queden dentro de los automóviles para que no salgan lastimados. Bueno, ya vamos a gendarmería tratando... Los vemos avanzar, ¿eh? ...de dispersar a este grupo que decidió trasladar el corte. Cuando se había negociado, a ver, liberar un carril... Estaba negociado un carril hasta las diez y media y después, minutos antes de que la gendarmería actúe, me habían dicho desde los manifestantes, hasta las once. Después pasó que comenzaron a tomar el último carril, el único que estaba libre, y a partir de ahí, sí, el accionario de gendarmería lo que estábamos viendo. Primero, desplazándolos hacia la colectora, y ahora es una suerte de carrera, porque salieron por colectora y vuelven a subir a la Panamericana. Y de la gente de seguridad de la provincia, confirmando que, a pesar de que estén en colectora, el trabajo es de gendarmería. Ahora sí va por todo, ahora va... En medio de esos automóviles, mirá, voy a leer... Lo que encontrás son piedras, botellas rotas, quedaron en medio de todo... No, 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 no.